...una vez más para cumplir con nuestros ecuatorianos. Es lamentable que el tema tratar sea la causa de la violencia que nuestro amado país actualmente vive. Y digo lamentable porque los gobiernos corruptos, como es de conocimiento de todos, inició hace décadas permitiendo que se incrustaran en nuestro país el crimen organizado y la narcopolítica, aunque hoy algunos se quieren lavar el rostro. Nos quitaron la paz, nos regalaron violencia, miedo, miseria, muertes, lágrimas, migración obligada y sobre todo dolor por el eterno tiempo en el cual nosotros tenemos que haber perdido algún ser querido. ¿Qué ironía escuchar de políticos corruptos desde el lugar que se encuentren? Una pregunta, ¿qué te hicieron patria cuando ellos fueron y son parte de la destrucción de nuestro amado país? Siempre hemos luchado en contra de la corrupción, aunque pongan en riesgo la vida, como fue el caso de Fernando Villavicencio, un líder valiente que por denunciar a las mafias políticas le apagaron la voz. Ha sido común ver en los medios de comunicación que ha incrementado la violencia y sus consecuencias. Firmemente apoyamos y seguiremos apoyando la decisión del presidente del Ecuador cuando sea en beneficio de los ecuatorianos, como fue con el decreto número 111, para que regrese la paz. El sentir de las personas al ver en territorio unidos a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional que valientemente están tomando el control de la seguridad en nuestro país es lo que nos motiva como ecuatorianos a ser resilientes y luchar por la paz. Ecuatorianos, debemos tener claro que no solo nos atacan con armas letales físicamente y nos quitan la vida. La narcopolítica con los recursos malhabidos también atacan sistemáticamente utilizando las redes sociales. ¿Quién controla esto? Entonces, la pregunta, los llamados troll con información falsa, como ellos, llenos de cobardías y odios, porque les están tocando nada más y nada menos que sus intereses corruptos, porque no pueden dar la cara por ser prófugos y también utilizan cuentas falsas. Exalto el trabajo del señor presidente del Ecuador, militar, militares, policías, entes de control y de la valiente mujer, la fiscal general del Estado, Diana Salazar, por lo cual el proyecto de ley orgánica para enfrentar el conflicto armado interno, la crisis social y económica presentado, hemos nosotros como movimiento político Gente Buena realizado aportes que fortalecen esta ley. Entre esos está realizar la reforma a la ley orgánica del régimen tributario interno para que el servicio de rentas internas tenga mayores poderes y pueda recaudar fácilmente los recursos que se adeuda. Esta cartera que no queremos que se convierta en incobrables. Analizar y llevar a cabo renegociaciones con todos los contratos que tenga Petroecuador con empresas extranjeras. Reducir las pérdidas no técnicas y mejorar la recaudación con las empresas eléctricas y otros servicios. Determinar una contribución a la utilidad obtenida en las entidades financieras privadas relacionadas con la banca privada, cubrados a la ciudadanía. Una revisión y una renegociación de los contratos con las operadoras telefónicas, entre esas Estado TESEL y CONESEL. Actualizar el decreto mediante el cual se estableció el listado de medicamentos de drogas grabados con tarifa cero para que éste incluyan todos los medicamentos relacionados a temas dermatológicos para el tratamiento de la piel en todas sus presentaciones. Pastillas, cremas, jabones, shampoo, protectores solares, etc. Esta enfermedad que actualmente acontece a la ciudadanía ecuatoriana no está considerado como medicamento, está considerado como que si fuese cosmético. Además, por la justicia tributaria se recomendó en su momento que se pueda también considerar al sector de los emprendimientos y negocios populares tengan un trato similar al resto de la economía, que su carga tributaria esté en función de su renta o beneficio neto y no de ingresos brutos sobre los cuales se grave la tributación. Queridos ecuatorianos, el temor de todos ustedes y sobre todo de las provincias más afectadas como es mi amado Manaví y Esmeraldas, para que no pase lo que nos sucedió en el 2016 cuando nos impusieron también el incremento del IVA. Los ecuatorianos no solamente nos pusimos la mano en el corazón y en el bolsillo, lamentablemente se robaron nuestros recursos económicos. Ese es el temor de Manaví y Esmeraldas y también de los ecuatorianos, por lo cual deseamos que se pueda generar un control y el destino sea el efectivo para que no vuelva a suceder estas situaciones. En territorio, la ciudadanía clama por paz y prefiere el incremento del IVA para enfrentar la delincuencia organizada y que retornen a trabajar con tranquilidad sin riesgo a ser extorsionados. Esa extorsión hoy se llama vacunas. La lucha contra la corrupción y la narcopolítica requiere de esfuerzo conjunto de la sociedad, el gobierno y las instituciones específicamente trabajando juntos podemos construir un entorno de paz, un entorno más justo y transparente donde se radique la corrupción y se promueva el bienestar para todos los ecuatorianos. Esta guerra la ganaremos como ecuatorianos y no la mafia política porque los buenos somos más. Con nuestros aportes incluidos por el bien de los ecuatorianos ratificamos como movimiento político gente buena las bases el apoyo a este proyecto de ley para que retorne la paz a nuestro amado Ecuador y lo vivamos nosotros como ecuatorianos. Gracias querido país gracias queridos ciudadanos. En la sexta intervención la asambleísta Adriana García expresó la asambleísta la asambleísta